1984 fue el año que George Orwell inmortalizó en el título de su afamada novela futurista, donde la manipulación de información y la omnipresencia del gran hermano dominaban la sociedad. La novela fue publicada en 1949 y es considerada uno de los hitos de la literatura de ciencia ficción. Sin embargo, no es el único referente que tenemos de ese año. La compañía Apple, liderada por Steve Jobs, presentó el ordenador Macintosh el 24 de enero de 1984 en un comercial emitido durante el tercer cuarto del Super Bowl número 18, disputado entre los Piles Rojas de Washington y los Riders de Los Ángeles. La producción dirigida por Ridley Scott, famoso por ser la mente detrás de clásicos de la ciencia ficción como Alien y Blade Runner, mostró un futuro distópico con ambientación fría inspirado precisamente en la obra de Orwell, 1984. Ante un panorama gris dominado por hombres uniformados y con las cabezas rapadas, surge una heroína en ropa deportiva que rompe con lo establecido hasta el momento. El 24 de enero, Apple introduciría la Macintosh y verás por qué en 1984 no será como 1984. Es el mensaje que cierra la producción comercial y que puso a la compañía de Cupertino nuevamente en la mira del mundo tecnológico. La Macintosh 128K utilizó discos de 3.6 pulgadas, utilizaba el sistema operativo Mac OS 1 y contaba con un monitor de 9 pulgadas de alta resolución. También utilizaba un ratón que elimina la utilización de comandos. El desarrollo de este equipo inició en 1970 en un proyecto liderado por Jeff Raskin que con el tiempo reunió al equipo que desarrolló y construyó el hardware y software del Macintosh. El diseño llamó la atención de Steve Jobs, cofundador de Apple, quien comenzó a involucrarse más, situación que derivó en la salida de Raskin del proyecto. En aquellos días, la computadora tenía un valor aproximado de 5 mil dólares. En menos de tres meses de la salida de dicho equipo al mercado, Apple logró comercializar alrededor de 50 mil unidades. Notimex.